¡Hola a todos! Soy de M&M y aquí nos vamos a cargar con Farm Manager, ¿vale? Estamos cerquita ya del invierno. A ver si llegamos al invierno y conseguimos bastante pasta. Tenemos que hacer la de esto de zumos, que vale un auténtico dineral. Voy a darle velocidad a tope. Vamos a ver si podemos vender algo. Mira, tenemos queso para vender, pero había bajado muchísimo de precio, por tanto, no lo vamos a vender. Esto sí. Vale, compramos aquí un par más de ciervos. No tenemos suficientes recursos. Leche de vaca. ¿Cómo que no tenemos leche de vaca? ¿En serio? La habré vendido, posiblemente sí. A ver, aquí hay 1700, ¿eh? ¿Son capaces de cogérmelo o qué? Bueno, que vayan haciendo un poco a su bola. Dios, qué caída ha tenido esto. Mira, la lana está cara. Ha caído todo. Es que a ver, aquí sacaríamos muchísimo dinero, 50 y pico mil. Pero claro, al precio al que ha caído, menos 20%. ¿Y esto que es mensual? ¿Anual? Vamos en la mierda, ¿eh? Bueno, esto ha subido un poco. A ver, que tampoco es tanta la diferencia, ¿eh? Voy a venderlo todo a tomar por culo y ya está. Lo vendo todo y a tomar por saco. Vale, estamos ya a punto de llegar a invierno, invierno. Creo que sería el 20 y pico. Y depende cómo nos interesará tirarle ahí fuera, ¿eh? Y nos quitamos el tema del invierno. Podríamos vender un poquito también de avena. Vale, yo creo que... Vendiendo 5000. Un 7000. Vale, vendemos todo esto. 8000 más que nos llevamos. Y de ensilado podríamos vender 2000. No es que saquemos mucho dinero. Vale, no sacamos nada, pero bueno. Bueno, ya estamos en 310, ¿eh? Neidamos... 380. Ok. Ok. Vendemos todo esto. Los campos que aún siguen creciendo. Bueno, aquí están como recorretando, ¿no? Vale. Ahora le podríamos dar así. Vale, omitimos el invierno. Nos quitamos el invierno de encima. Vale. Teníamos 420 y pico mil. Vamos a acabar el mes. Lo que sería acabar el mes, ¿vale? Venga, podríamos vender todo esto tranquilamente. Compramos aquí unos pocos animalillos más. 430 y pico. Yo creo que nos da. Pero bueno, me voy a esperar. Vale, me voy a esperar acabar bien el mes. Vendemos frambuesas, vendemos queso, vendemos esto. Y lo demás nos lo dejamos. Vale, 440. Yo creo que pasamos. Pero bueno, como os digo, vamos a esperar al mes. Y a principios de mes compramos lo del tema de los zumos. Vendemos todo esto. 441.000. Compramos un par de bichillos. Vale, está a punto de acabar el mes. Tenemos algo de queso para vender. Tenemos un poquito de esto. ¿Cómo está el queso? Oye, que eso ha pegado una buena subida, ¿eh? Lo debería haber vendido aquí, ¿eh? En su momento. Lo que teníamos, pero bueno. Por si acaso voy a vender rápido. Vale, vamos a guardar un poquito de leche. ¿Cómo? Bueno, podríamos vender hasta esta leche. Un 3.000 no es mucho. Porque aquí ahora mismo tenemos 2.000. Vale. Vamos a ver a cuánto nos quedamos pasando el mes. Vale, a 400.000. Por tanto, la podemos construir del tirón. Vale, la ponemos aquí. Entiendo que va a tener electricidad. Porque diría que esto está dando electricidad a la zona. No me dejes seleccionarlo. Pero entiendo que sí. Ah, bueno, quizás un poste, ¿no? Solo. Ahora lo veremos, ¿vale? A ver si nos da electricidad o no. Tenemos 20.000. Tenemos todo el mes por delante. O sea que... Vamos a vender queso. La lana. Esto. Esto. Y esto. Las fresas no las voy a vender. Porque no sé qué nos van a pedir aquí. ¿Aquí qué me dice? Vale, que construya un edificio. Y tengamos un trabajador. Vale, pues pondremos un trabajador. Si no, a la larga compraremos una casita. Para empleados. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vale, este lo tendríamos. Mira, con las fresas. Vale, podríamos elegir las fresas. Vale, deberíamos asignar a alguien aquí. El problema es que no tenemos huecos. Vale, vamos a comprar una casita de estas. Vale, entiendo que aquí le llegará la electricidad. Vale. Vale, aquí podríamos cambiar a fresas también. Tama por culo. Cambiamos a fresas. Vale, no podemos cambiar el cultivo en este momento. Vale, lo cambiamos todo a fresas. Vale, en todos los invernaderos vamos a sacar fresas a saco. Podríamos construir un campo de fresas. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, voy a bajar un poquito la velocidad. Uf. Estamos sin dinerito, eh. Espérate. Vale, aquí ya sacamos algo de pasta. Vale, vamos a contratar. Mira, este es bueno en la fabricación. Perseverancia y maquinaria. Fabricación y maquinaria. Vaya, de por tanto llegarán a todo esto. Vale. Vale, ya tendríamos aquí peña contratada. Vamos a añadir productos. Vamos a comprar esto. Son 19.000 que nos gastamos. Pero bueno, lo vamos a sacar en mermelada. Vale, y ahora aquí ¿qué quiere que hagamos? Ah, quiere que vendamos buey. 1.400 kilos de buey. ¿Pero podemos hacer buey? ¿Buey? ¿Buey? Vale, si voy a poner las vacas. No. 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 hombre el de oveja me da pasta la de oveja me da pasta no fabricamos tanto vale, aquí debería vender eso deberíamos que irse a construir otra granja por ejemplo aquí donde tengamos más vacas vengamos a hacerle velocidad vale, vendemos esto mierda, esto no tiene electricidad ah, que nos hemos quedado sin pasta, locos nada, los cultivos se los voy a quitar vale, no tenemos suficiente pasta vale, esto tendrá que esperar un poquito vale, pues estamos un poco jodidillos, ¿no? creo que sí vale, vamos a darle velocidad vale, necesito sacar pasta ahora mismo vale, nos van a pegar un salazo vale, quizá a la larga también cogemos fresas yo qué sé, tío vale, yo creo que esto lo podemos vender vale, tienen 6 vacas aquí vamos a pasar un mal mes vale, menos 30 y pico mil vale, es que no tenemos dinero ni para el fertilizante, locos y mientras me voy a vender las fresas vale, vale, menos 21 mil uff la descarga estamos muchísimo más, ¿eh? aquí, ¿qué dice que pillemos? wow 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 Vale, ¿ahora qué quiere que hagamos? Plantar coal Vale Pues hasta que no consiga más pasta nada De momento está complicada la cosa Bueno, a mitad de mes casi casi ya nos hemos puesto al día Vale, ya nos hemos puesto al día A ver, compren esto Lo están pidiendo Tendremos un poquito de estiércol Vale, iríamos a comprar vacas ¿Qué vale transformador este? 5.000 Tampoco es que me sirva mucho Es que se me han llevado las vacas, tío ¿Qué vale transformador este? ¡Suscríbete! Joder, que no me dejan acabar de esto Vale Treinta y pico mil Vale, nos estamos poniendo al día Vale, vamos a asignar aquí ¿Cómo que contratar? Vale Esas vacas se las van a coger Vale, vamos a asignar a este Vale, vamos a comprar vacas Estamos otra vez sin blanca Vale Vale, diez mil Que sacamos por aquí Veintipico mil Vale, nos piden estos campos Lo que no nos dicen Es lo grandes que tienen que ser A ver, col Mira, uno de col Uno de grosella silvestre Uno de grosella normal Y el otro de que es de amapola Y uno de amapola Y uno de amapola Vale Pues venga En breve nos pegan otros a blazo Bueno, treinta y un mil Nos reponemos bastante Bueno, tenemos fresas Hay alguna que no Mira esta ¿Cómo que no puedo cambiar? No puedo cambiar Vale Mierda Mierda Menos de dieciocho mil Vale, si ahora voy a vender Tres mil Vale, catorce mil y pico Ok Estamos a menos 1200 Vale, ya han podido comprar esto Por suerte Ah no, aún no han comprado No, aún no han comprado Vale, están arando Y haciendo sus cositas A ver A ver ¿Qué podemos vender? Podemos vender esto 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 Y así se va a quedar Ay, con el tema de las vacas No, las semillas no Esto y todo esto Esto lo vendemos Vale Ok A lo largo nos le falta Algún tractor más Un aparcamiento con algún tractor Yo creo que sería Bastante interesante Yo creo que lo necesitamos Bastante A ver A ver Vendemos esto Vendemos esto 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 Vendemos tres mil de hierbas Vendemos esto Vendemos esto 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 Y esto Ok Veintipico mil Mitad de mes Bueno Deberíamos comprar Vacas Aquí no tiene Ninguna vaca Vale Esto ya en breves Me lo recogen Vale Lo que más faltan Son sobre todo Tractores Tío Me faltaría un tractor A ver Uno O dos tractores Vale Por lo menos Aquí ya están Empezando a plantar Vale Aquí empieza a crecer Esto Vale Aquí ya tienen Cinco vaquitas Más Vendo todo esto 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 Vale Veintipico mil Vale Este objetivo También lo hemos completado Vale Faltaría que me planteen Ese par de cositas Vale Vamos a vender Todo esto Quince mil Estamos sufriendo mucho Con el tema de la pasta Me harían falta tractores Dos o tres tractores Vendrían de puta madre Nos está acabando el mes Aquí el problema es que quizá nos faltan fresas Por tanto La mermelada no tira Vale Vale treinta y pico mil Bueno Al final nos vamos a ir reponiendo Poco a poco A ver cuánto nos quitan Les voy a intentar que me quiten lo menos posible Aquí deberíamos poner fresas Palazos No nos meten Aún Vale Vale voy a vender todo esto Catorce mil Vale Como estamos Menos quinientos Aquí aún tienen alguna vaquita Por suerte Es que necesito que me recolecten Tantas cosas Tío Vale Vale vendemos once mil Esto lo cambiamos No puedo Vale tenemos diez mil Es que con las malditas vacas Tío Nos gastamos muchísimo dinero Las vacas nos dan cinco mil Es que no ganamos dinero Con las caras Ha bajado muchísimo el precio Pero tampoco os penséis Que ganamos mucho dinero Quizá me saldría más a cuenta Que esto me lo dejen a cero Que se acaben de cargar las vacas Y haremos carne de ciervo Yo creo que nos salía más worth Aquí cuando acaben con las vacas Volveremos a la carne de ciervo Tío Perdón Vale hay que comando eso Aquí luego compraremos las vacas Y tiraremos por carne de ciervo Estaban por culo Creo que estamos perdiendo dinero Con las vacas A ver compramos esto Compramos esto Compramos esto Y compramos esto Vale aunque me gaste mucha pasta Vale vamos a acabar con las vaquitas No Vale que ya no me cojan nada Estamos en un año Bastante chungos de dinero O sea un mal año que te cagas Esto está aquí para cosechar Desde hace Medio año Esto nos daría un montón de fresas Tío Vale aquí ya están acabando Con las vacas Y en breve vamos a por los ciervos Otra vez Vale vendemos esto Vendemos esto Vendemos esto Vendemos esto Vendemos Vale parece bien Vale Vale no sé si le dará para acabar Con lo que tienen Vale Vale Vuelveme a hacer Ciervo Y me puedes coger Los cuatro Como si me lo quieres coger todo Bueno voy a poner Menos uno Ya está Me voy a tener que volver a hacer Como estos pasos A ver Esto me lo vendes 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 Me voy a quitar esto Y esto un segundo Vamos a hacer un cálculo A ver Cinco mil Y siete Es que me sale más a cuenta Muchísimo más a cuenta me sale Vale Va a pasar el mes Vamos a seguir sufriendo Al borde de la bancarrota No sé por qué Coño no me coge las fresas Prioridad altísima Las fresas son Prioridad altísima Necesitamos fresas aquí Si no esto no tira Menos catorce mil Vale ya nos hemos puesto al día Va a recoger esto O qué Las fresas no las vendo ni loca Quince mil Bueno Por lo menos empezamos a ganar Un poquito más de pasta El problema es que necesitamos Más tractores Necesitamos muchísimo Más tractores Tío No paran de recogerme Lo mismo A ver Todo llega a todo ¿No? Sí tío Vale Vendemos esto Veintitipico mil A ver Tractor Esperíamos intentar alquilarlo Comprarse un cuarenta y cinco mil Pero alquilar un par No nos iría mal ¿Eh? Vale Vale Si voy a hacer esto aquí Me cago en la puta El transformador Ah vale Si que le llegué a electricidad Eh Vale Vamos a poner alquilar dos Al final Al final realmente No sé cómo falta personal No entiendo cómo puede llegar A faltar personal Nos van a cobrar por eso Cuatro mil más Bueno mira que buena venta Vamos a tener una venta Que te cagas Compramos todo esto por eso Treinta y pico mil Bueno Necesito que me recojan esto tío Esto tiene prioridad alta Como que ahora hay un remolque ¿Y este qué hace aquí? Vale Vale que se me ha quedado bugueado El tractor ese Por eso esto no está tirando Vale Vale se me ha quedado pillado eso Vale se me ha quedado pillado el tractor este Los cojones O sea en serio Se me ha tenido que quedar pillado el tractor este tío Ah mira ahora Ahora Bueno si tienen dos remolques Al final personal debería haber Pero no sé por qué dice que no hay personal Bueno Bueno nos hemos puesto al día al momento Solo con una venta ya nos hemos puesto al día Al final Yo creo que los invernos Los invernaderos deberíamos quitarlos Los invernaderos deberíamos quitarlos Vale 40 y pico mil Vale me cargo la mierda esta Y ya no hay Vale, hemos contratado bastante gente Nos van a pegar otros a lazo Pero entiendo que a partir de ahora Todo funcionará mejor, ¿no? No me jodáis Es que si no ya no me explico nada Vale, cuarenta y pico mil Ahora hay un montón de peña currando aquí en el campo Lo están recogiendo a mano, ¿no? Creo ¿Por qué me recogen las fresas a mano? Vale, hay cosas que no las entiendo O sea, no tiene suficiente personal ¿Y el personal qué está haciendo? A ver, espérate que tengo que comprar esto Que no me había fijado Claro, si no, estos no tienen materiales 60 y pico mil Vale, yo creo que casi casi pasamos el mes Me gustaría pasar este mes Vale, las fresas nunca hay que venderlas 78 mil Vale, yo creo que pasamos el mes, ¿eh? Vamos a pasar este mes Y luego ya la dejamos Las fresas, como os digo, nunca hay que venderlas Porque al final en algún momento van a hacer falta Mira, luego de frambuesa Bueno, vamos a hacer los 950 kilos de mermelada esta Luego cambiaremos este campo Lo pondremos de frambuesas Produciremos los otros 900 kilos Y como tenemos grosella Pues también, los 540 de esos también Voy a guardar la grosella, si me acuerdo Vale, 94 mil, ¿eh? Ya las hemos puesto al día, creo A ver, estamos ya recolectando grosella Vale, 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 vale Hemos pasado el mes Y no hemos tenido más pérdidas Aún teniendo un montón de gente Hemos alquilado más tractores Al final tiraré todo esto A los que me dejen tirar los tiro Lo tomamos por culo Aunque perdamos tiempo Vale, ya no sé qué están haciendo ahí Representa que están trabajando A ver, dejadme darle un segundo al pause Mira, que aún hay fresas Se me está llegando a capitulazo De la hostia, pero bueno Y la grosella La voy a guardar Vale Vale, es que aquí está trabajando Peña En esta ahora mismo no está trabajando nadie Bueno, no sé quién está trabajando Representa Vale, ese que está entrando Vale, a ver si me infumigan esto Vale, esa ya la tendríamos hecha Vamos a cambiar la producción La vamos a poner de grosella Vendemos, 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 vendemos Y vendemos 18.000 Vendemos y vendemos Más 3.000 20 y pico mil Vale, podemos tumbar este Este aún no Son muy cansinos Con lo de fumigar Vale, perfecto No ¿Qué haces? Vale Aquí vamos a hacer otro campo Frambuesas Ok Vale Vale Vale, perfecto Mira, aquí están recolectando Más fresas Vale Aquí tenemos que producir esto No sé cuánto se vende cada una Vale Vale Perfecto Pues venga va Vamos a dejar el capítulo por aquí Ya esto está cerquita Y esto lo tenemos cerquita Tenemos bastante pasta Aquí van a recolectar otra vez más fresas Que ya están en ello Vale Aquí tendrían que fertilizar Vale 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 Ya me han producido Eso de grosella Por tanto Vamos a volver a tirar A las fresas Y me gustaría comprobar Cuánto nos pagan por cada uno Pero bueno Tampoco me voy a parar A mirarlo A chuparla Vendemos todo esto Y aquí tienen fresas Para aburrir Vale Bien plantado Sale todo bien Pues nada chicos Muchas gracias Espero que os esté gustando Uy Espérate Antes de dejarlo Vamos a comprar ciervos Si no aquí los pobres Se quedan sin ciervos Y como os digo Vamos bien Ahora lo único que tendríamos que hacer Es esperar A que esto crecise Tendrían que plantar No sé Si saldría cuenta Plantar Al final Esto si puedo Me lo voy a cargar también A tomar por culo Que no den por culo Los invernaderos Ya está Vale Muy bien Pues mira Tendríamos 150.000 A ver el palazo que nos pegan Con todo lo que tenemos ahora nuevo Ya que es un número bastante redondo Vale Nos quitan unos 70 y pico mil Ok Vale Bueno Los ganamos Ahora mismo los ganamos Pues nada chicos Muchísimas gracias Espero que os haya gustado Y hasta luego Chao chao Y hasta luego Gracias.